Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Gracias por acompañarme. Vamos a ver qué hay, qué nos dicen las cartas, qué ventajitos hay para ti. Recuerda, esto es entretenimiento, es tirada general colectiva, no es tirada personal. Y cualquier información que necesites de mí va a estar en la descripción del video. La membresía de este canal ahora está en Patreon. Allá pongo horóscopos, lecturas extendidas y más. Esta va a traer lectura extendida. Acabando aquí, se abre por allá. Vamos a ver qué hay, qué hay. Voy a usar estas como guías y ahorita veo qué más que otros mazos agarro y el tarot. También en la descripción puedes encontrar mi link tree. Ahí están todas mis redes sociales en un solo lugar. Ok, ahí puedes encontrar mi número de WhatsApp. En la descripción del video y en mi link tree. Si ves contenido mío o cosas mías fuera de lo que está ahí en link tree, no soy yo. Son personas que hacen plagio, robo de identidad, fraude, estafan, roban, abusan de las personas, tienen limosna, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo no me hago responsabilidad por estafas. Yo no participo en grupos de tarot. Yo no participo en chats de tarot. Yo no participo en absolutamente nada fuera de mis propias redes sociales. Hay mucha gente que se hace pasar por mí. Ok, hay mucha gente que se roban mis fotografías. Ya saben que en WhatsApp se puede poner cualquier fotografía. So, you know, yeah. Si no es mi número de WhatsApp, por seguro, no soy yo 100%. Así está el asunto. Anyways, vamos a ver. Bueno, vamos a empezar a hablar de este personaje que ahora está en, dice aquí, arrepentimiento masivo. Ok. Vamos a empezar con esto y ahorita sacamos más. Ok, so, hay una persona que te dejó colgando, ok, sin cierre, te dejó en visto, o de repente ya no te contestó, de repente ya no estaba ahí, de repente ya no quería tratarte o estar contigo. Puede ser cualquier persona, sabemos qué pedo. Ahorita vamos a ver qué onda. Esta persona es alguien que no se hizo responsable de sus actos. Es una persona que ignoró tus emociones, no le importó cómo te dejó sintiéndote. Esa es una persona muy egoísta, ok, que solo se preocupa por él o por ella, sin importarle si se lleva a otros entre los pies. Hay algo muy, una línea muy delgada entre haz lo mejor para ti, pero no seas un tirano, una tirana. Porque hay personas que hacen lo mejor para ellos, pero lo hacen destruyendo a otros. Y así no es la cosa, ¿no? Uno tiene que elegir lo mejor para uno, pero sin lastimar y hablar claro. Si la gente estuviera acostumbrada a decir la verdad, habría menos sufrimiento. Si la gente fuera honesta desde el principio, ¿no? Pero no, la gente tiene que mentir. No siempre, pero mucha gente tiene que mentir para obtener lo que quiere, si no, no lo tienen. La gente sabe con quién sí, con quién no, ¿ok? Esta persona sale aquí que te dejó, you know, no sabes ni por qué se dio la separación, ya sea amor, amistad, lo que sea. Es como que ni siquiera sabes por qué. No sabes cómo pasó, no sabes por qué, no sabes, o sea, what the fuck, you know, what the fuck. Ya, bueno, esta es una persona necia. Pensaba que tú eras mucha responsabilidad, que eras muy batalloso, batallosa. Es mi modo o no hay modo. Mi modo o no se hace. O es como yo quiero o no se va a hacer. O te comportas como yo quiero o no vas a estar. Ya, se le ve ese tipo de actitud. Sale una persona egoísta. Sale una persona necia, arrogante, llena de ego y orgullo, ¿ok? Ahora, esta persona se creía la última Coca-Cola, you know, se creía, you know, el más chingón, la más chingona del momento, you know. Esta persona es alguien que quizás tiene o tenía muchas opciones, da igual, pero es una persona que su ego lo trae por el cielo. Y piensa que la gente es reemplazable. Sí es reemplazable, pero esa persona, el puesto sí, pero la persona no. Nadie, nunca se va a tener otro o otra igual. Nunca. Ya se dio cuenta esa persona de que puede tener mil, pero de mil no se hace uno o una como tú. Eso es lo que esta persona ahora sabe. Que por más que quiera, que por más que desee, no. Eso que tiene arrepentimiento masivo, que se arrepiente, you know, se arrepiente bastante de sus malas decisiones, ¿ok? Y de haberse alejado de ti porque tú te has liberado de él o de ella completamente. Ya no hay emociones. Ya no hay sentimientos. Ya no hay absolutamente nada que los una. Ya no hay absolutamente nada, ¿ok? Entre ustedes. Esta es una lección para esta persona. Esta es una persona que siempre deja puertas abiertas con sus exes de muchos años. No cierra bien la puerta por si acaso. Pensó que ese sería quizás el caso de ustedes, por si acaso. O se fue muy gallito, muy bravita, y ya por allá en el mundo se dio cuenta que, oh, cielos, ¿qué hice? Dice aquí que tú avanzaste hacia adelante y soltaste, aunque le amaras, aunque le quisieras, aunque le apreciaras, sea quien sea, soltaste y te liberaste. Y eso es algo que esta persona, por lo que veo, no lo puede superar. Esta es una persona que le encanta que se mueran por él o por ella toda la vida. Personas así, que creen que por atractivos, atractivas, o por el dinero que tienen, o su oficio, que ya con eso la gente va a estar como que siempre ahí queriendo estar con ellos, o que toda la vida los van a extrañar. Nadie como yo. Hay mejores. Yo siempre digo, hay mejores. Siempre hay alguien mejor que uno. Siempre. Siempre. Pero de la castidad, cuando te portas mal, nunca vas a conseguir algo mejor que lo que tenías. Vas a conseguir que se alinee con tu energía. ¿Qué es lo que le ha pasado a esta persona? Se alinea con puras personas que están en su misma energía. ¿Verdad? So, esta persona creo que, y el hocico castiga. So, siempre que le dicen a alguien, te dejé por alguien mejor, o pasó esto, lo otro. Ya, el hocico castiga. Y pasan cosas que demuestran que, pues, no es cierto. Esta persona prefirió su estilo de vida. El diablo son malos hábitos. Ok. Son, no son cosas positivas. Puede ser un estilo de vida loco, o vivir la vida loca. Vicios, sexo, múltiples parejas, una sexualidad muy abierta. Eso también puede ser una persona extremadamente controladora, manipuladora. O sea, si esta persona sentía que no te podía controlar, eres demasiado difícil. Al principio se lo que eras es muy difícil, batalloso, batallosa. So, quizás eres una persona, you know, que pedías cosas básicas. La gente que menos da, lo que no cuesta dinero más básico, es lo que no quieren dar, es lo que cuesta. Yo te apuesto que es más fácil que una persona te compre, you know, un regalo caro, que te den obsequios caros. Es más fácil a que te respeten, te valoren y te den tu lugar y sean fieles o leales. A veces es más fácil comprarse hasta una casa en un castillo entero. Pero fiel, lealtad, honrar, eso cuesta mucho, ¿verdad? Ya, aparentemente. Esta es una persona de esas que lo gratis, lo básico, es lo que le pesa más. Esta es una persona que tiene un estilo de vida que quizás no es muy aceptable, quizás tú no lo aceptaste. Tus razones tendrás. Esta persona tampoco quería darte un compromiso. Si estabas casado o casado con esta persona, puede ser que esta persona siempre, o te lo repitió varias veces, que él no quería, ella no quería ese compromiso o que no lo hubiera hecho. O te prometía y te daba largas y nunca se dio el matrimonio. O eran solo promesas al aire, esas promesas a futuro, que es lo mismo, que nunca se da, pero solo te prometen para tenerte ahí, dormido, dormida, creyendo una historia, un cuento de vaqueros que nunca va a suceder. Veo que esta persona no quiso honrarte, pero quizás tú leíste mucho de ti, de tu vida. Y no he escuchado historias de personas que viven con la mujer. Y esto lo he escuchado más de hombres. Supongo que también pasa en mujeres, solo que yo nunca he escuchado un caso, pero sé que pasa en ambos sexos. Es como si ya tienen como 10 años juntos, 4 chamacos, casa, carros, todo juntos, y el hombre dice que está soltero, que solo están rejuntados, pero que no está casado. Yeah. Si supieran la cantidad de hombres que dicen eso a uno, no, no estoy casado, solo estoy juntado. Es la misma mierda. What the fuck? Yo no sé cuál mujer diría, ay, ok, no está casado, solo juntado. The fuck? So, yeah. Pero así como hay hombres, hay mujeres que me imagino que dicen lo mismo, solo yo no he conocido una. Pero esta es una persona que quizás, you know, es bien triste porque hay personas que están con alguien mientras encuentran el amor de su vida, según ellos. Hay personas que pueden estar con alguien 10, 15, hasta 15 años, y no lo sueltan hasta que encuentren con quien quieren estar. Escuché una historia pequeña ayer de una muchacha que estaba llorando, que yo creo que la han visto, no sé, lo vi en Facebook. Esta muchacha dice que ella tuvo su novio por varios años, él la obligó, la empujó, a mí, yo creo que nadie lo obliga, pero bueno. Ella, este, él la obligó a que abortara tres veces, y se dejaron y enseguida embarazó otra y iba a tener una criatura. Mira, hay gente que hace eso. Por eso, si una persona no cumple tus expectativas, déjale atrás. Nadie tiene que hacer lo que uno quiere. No porque yo quiero que un hombre se case conmigo o se va a casar conmigo. No, pero si yo veo que el matrimonio no está en su cabeza, entonces yo tengo que dejarlo. Es mi responsabilidad, you know, no estar con gente que no quiere lo mismo que yo, punto. La persona no tiene que cambiar de opinión, ni su estilo de vida, ni sus gustos, ni nada, por mí. Yo tengo que dejar a la gente que es así. So, yeah. Esta persona simplemente no te dio lo que te merecías y así mismo te fuiste. O se terminó como haya sido. No quiso darte la seriedad que tú te mereces. Puede ser que al principio tú estabas muy confundido, confundida. No supiste qué pasó, qué había pasado. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué se dieron así las cosas? Yo pensé que iba a ser diferente. Yo pensé que sí me quería. Ya todos pensamos que gente nos quiere. Es mejor no esperar nada de nadie. Mejor que te sorprendan con algo bueno. Es mejor dejar que nos sorprenda la vida. Y si es algo negativo, pues bueno, I guess, whatever. Pero puede ser que esta persona te haya dejado muy confundido, confundida. Quizás lo entendías, pero con el tiempo pues todo ha cambiado. Yo creo que tú has recuperado tu estabilidad. Esta persona eligió otro estilo de vida. Quizás a su familia. Su familia le confundió, eligió. Y no hubo cosas más superficiales, más falsas. Esta persona también estaba muy confundido, confundida con sus emociones. No sabía lo que quería. Estar con alguien que no sabe lo que quiere es muy peligroso porque todo puede pasar. Pero he visto que pasan más cosas negativas que positivas con gente que no sabe lo que quiere. Y te vuelven hasta loca esa gente. Cuando alguien no sabe lo que quiere, huye de ahí, que no va a parar bien eso. Esta persona tiene un poco de confusión ahorita. ¿Cómo es posible que tú seas tan estable? ¿Cómo es posible que tú no te haya mirado exactamente por quién eras? Si sí te miró, solo que no tenía fe en ti. Si te miró, solo pensó que había algo mejor allá afuera. Si sí te miraba, pero se le hacía poca cosa. Ahora está muy pensativo, pensativa esta persona. Aquí dice con arrepentimiento masivo. Porque quizás tú ya no tienes, obviamente te liberaste, no quieres nada que ver con este personaje. No quieres nada con él o con ella. No te interesa. Le has dado la espalda completamente. Probablemente tienes esa persona bloqueada. Y probablemente la última vez que te buscó hasta le dijiste algo. No, yo no puedo estar con alguien como tú. Tu estilo de vida no va con el mío. Es normal. Tu estilo de vida no va con el mío. Yo no me voy a hacer a tu estilo de vida y tú no te vas a hacer al mío. Entonces, ahí muere. Ahí no me busques. No puede ser que tú le hayas dicho claramente por qué no quieres tratar con él o con ella otra vez. Es válido. Cualquier persona que se ofenda porque alguien les dice por qué no quieren tratarlos, tiene problemas mentales. Y luego si se ofenden peor tantito, más problemas mentales, tiene más razón para que tengas esa persona bloqueada y alejado, alejada de él o de ella, más no poder. Neta. Esta persona, yo creo que no miró exactamente. No te puso el valor que te tenía que poner. Hoy en día, hoy por hoy, que te has liberado de él o de ella, te mira como su igual. Considera una persona como él o como ella. ¿Cómo no pudo mirar eso? Y no hablo de hábitos. Hablo en cuestiones de trabajo, de seguridad, de estabilidad, de las cosas que quieren en la vida. Todo tiene un precio y todos tenemos que sacrificar algo. ¿Sabes? Si te vas por una persona que es solo la apariencia, solo el cuerpo, que es superficial, prepárate porque eso es como que solo con alguien por apariencia. Imagínate todo lo que no sabes de la persona y todo lo que puede venir con eso. Si solo nos vamos por la apariencia. Si es solo por el dinero, también todo lo que viene con eso, que es solo por dinero, todo lo que se tiene que aguantar solo por dinero. Una vida llena de malos hábitos, las consecuencias que vienen de eso, siempre hay que pensar. Siempre hay que pensar lo que viene con lo que elegimos. Se llaman consecuencias de nuestros actos para después no andar con sorpresitas de que, ay, siempre no, ¿no? Es lo que uno eligió, es lo que eligió, es lo que eligiste y órale, váyase y siga por allá. Esta persona no tiene absolutamente nada que reclamarte, no tiene nada que pedirte y no tiene absolutamente nada que decir, más que estar en arrepentimiento masivo. Ya, por elegir otra persona, otras cosas, otras personas. Terceras personas no solo significan amantes, puede ser familia y uno puede ser amistades, entorno, lo que sea. Pretendientas, pretendientes, da igual. Pero esta persona es alguien que simplemente prefirió a otros antes que a ti. Quizás a ti te ponía al final de la lista. Quizás a ti nunca te dio tu lugar. Quizás siempre puso a otros primero. Esta persona es alguien que simplemente te ignoró, te dejó atrás, se preocupó por todo el mundo y por todos y por todo, menos por ti. Y ahora, o sea, ya el arrepentimiento, ya para qué. Esta es una lección de vida para esta persona. Esta persona, todo esto tiene un propósito. Porque esta persona es demasiado arrogante. Está acostumbrada, acostumbrada a jugar con las personas, a lastimarlos. Aunque sea por años, le vale madre. ¿Qué? Esta persona, con tal de tener lo que quiere, no importa lo que tiene que decir, cómo, mentir o lo que tenga que aparentar. Esta persona te mira, ahora se arrepiente de que tú eres una oportunidad perdida. ¿Ok? Sí se lamenta de haber elegido otras cosas antes que a ti. De haber elegido este estilo de vida, estas cosas o lo que sea, antes que a ti. Es como que el universo le puso ahí, mira, llegaste ahí como una bendición y esta persona pues no, no valoró absolutamente nada de ti. Nada. Y a eso, eso de ser una persona que no valoras lo que Dios te da. Y no estoy diciendo que la gente tiene que estar con la gente a huevo. Yo no estoy diciendo eso. Pero si ya no quieres que a alguien no estés ahí, no lastimes a las personas. Simplemente deja a la persona y ya. Pero a veces la gente le falta valor, le falta, le falta mucho coraje para ser honesto, honesta. Hay gente que no sabe ser honestos. Prefieren que los agarres en cosas malas o que tú los dejes para después decir que tú tuviste la culpa. No, esta persona tuvo la culpa de este rompimiento y él o ella lo sabe. Dicen, todos tienen culpa en algo. Sí, esta persona tiene culpa en cómo se comportó y tú por el tiempo que le hayas aguantado. Pero igual soltaste eso, bendiciones. Eso es difícil, no es fácil. Más la gente que tiene muchos años, créanmelo, yo entiendo. Yo entiendo. El chiste es que te fuiste. El chiste es que te fuiste. Te perdió por lo que hizo y por lo que no hizo. Puede ser que se hayan divorciado o se hayan separado o esta persona nunca se quiso casar. Tú eres un material de esposo. Eres material de esposa. Desgraciadamente, los humanos tenemos algo que, como no sanamos nuestros traumas, paramos con personas que nos los van a despertar más. Se supone que tenemos que sanarlos, por eso salen. Pero no. Pero no. Yo creo que... No quiero ser tan cursi y decir tú te mereces a lo mejor, pero si es que tú te mereces a alguien mucho mejor que este personaje y ese amor bonito viene. Si ya soltaste bien a esta persona, estás lista para conocer a alguien, estás listo para conocer a alguien. Si todavía no sueltas muy bien, entonces es tiempo de empezar a trabajar más para soltar, para atraer a alguien apropiado. Si deseas amor romántico otra vez. Y cuando digo dejar atrás, significa realmente sanar. Que no haya emociones ni de amor positivas, ni de odio, ni resentimiento. Ni coraje. Si entramos en una relación teniéndole coraje a alguien, no va a funcionar. No va a funcionar. Porque en cuanto esa persona haga algo parecido a este otro personaje, que a lo mejor ni al caso, se te va a botar. Te vas a enojar, vas a gritarle, vas a maltratarle o lo que sea. En serio. El coraje que sentimos por otras cosas, por otra gente, a lo mejor con alguien va a despertar. Ese enojo. So, la importancia de simplemente no sentir nada. Ni bueno ni malo. Neutral. Nada. Esta persona creía que siempre, siempre, siempre iba a tener todas las opciones del mundo. So, a veces las personas que tienen muchas opciones no tienen control ni disciplina. Que significa que no se saben controlar. No se saben controlar. Y entonces cuando tienen tantas opciones, no saben a cuál elegir. No saben ni siquiera qué hacer o para dónde jalar. Piensan, piensan que eso es algo muy positivo, tener muchas opciones. Pero qué clase de opciones. Ahí el detalle. Mucha gente no se fija en qué clase de opciones son. Qué clase de personas son. Qué clase de ofertas te están haciendo. No es, la cantidad a veces en mucho no es, no es más, no significa mejor. Tener por montones de algo no significa que es mucho mejor o más beneficioso. De hecho, no significa nada. Ni que sea mejor. ¿De qué te sirve, dicen, por ahí tener mil detrás de ti y que te anden buscando y que tengas mil opciones si ninguna de esas opciones te respeta? O te valora por quien realmente eres. Eso da igual. Hay mucha gente que se las da muy de alto de que tienen, hay todas las opciones del mundo. Ya, pero qué clase de opciones. Qué clase. No. Esta persona se ha dado cuenta que no es, o sea, no es lo mismo. Te digo, puede tener mil personas después de ti, pero ni una va a ser como tú. Ni uno va a ser como tú. Y ese es su karma, ese es su arrepentimiento masivo que le hayas dejado atrás y te hayas elevado e ido. Ese es su problema de lo de ella. No es tuyo. Pero bueno, los dejo. Gracias por acompañarme. Y para los miembros de Patreon, nos vemos por allá para la segunda parte. Bendiciones y nos vemos al ratito. Bye.